Hoy presentamos la masa que se comía a todos. La masa es tibiosa de los quehaceres que mamá me deja. Zack, mira esto. ¿Qué habrá dentro? No la abras. ¿Por qué no? ¿Qué no sabes leer? Ultrasecreto proyecto científico. Cuidado. Tengo que averiguarlo. Son solo gusanos. ¿Qué hace una caja de gusanos en el sótano? Fíjate en esto. Zack, mira este. ¡Corre! ¡Corre! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Quítame esto! ¡Ayúdame esto! Es la historia más escalofriante que hayas escrito. ¡Claro! La llamaré aventuras de la masa monstruo. ¡Es horrible! ¿Para mí? Que le falta algo. Tengo que irme. ¡Anda, Alex, mejor vámonos. Sí. Odio que Ada me desanime. Cálmate. Cálmate. Solo trata de molestarte. Oye, ¿qué pasó aquí? Fue un rayo por la tormenta de ayer. Vamos a verla. Quisiera saber cómo quedó por dentro. Zack, vámonos de aquí. Zack, mira, dice peligro. Creo que todo esto podría caer sobre nosotros. Vaya, es fantástico. ¿Qué estás haciendo? Mira esta máquina vieja. Mi papá tenía una idéntica. Zack, ¿estás bien? ¡Zack! ¿Qué pasó? Sufriste una descarga. Debió ser un cable suelto. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Es perfecta para escribir historias de miedo. Pero tienes una computadora. Vaya, pesa más de lo que creía. Zack, no puedes llevártela. No es tuya. La tienda está en ruinas. ¿A quién le importará? ¿Qué hacen ustedes aquí? Ya nos íbamos. No han tocado nada, ¿verdad? Es muy peligroso. Te lo dije. Solo esta máquina de escribir es perfecta. Le gusta escribir historias de miedo. Seguro escribirás una historia acerca de mi tienda. Pasé toda mi vida ahorrando para... Esto. ¿De veras la quieres? Claro. ¿Cuánto cuesta? Mejor te la regalo. Solo que me prometas escribir una historia realmente escanofriante. Discúlpeme. Anda, puedes tenerla. Por fin alguien se lleva algo útil de aquí. ¿De veras? Gracias. Cuidado, lectores. Que van a asustarse realmente. Ah, eres tú. Oye, ¿cómo va eso? De maravilla. Estoy a punto de escribir la peor historia. Necesito la primera línea. Las nubes cubrieron el cielo y dejaron caer toda su furia. Oye. ¿De dónde viene? Zack, ¿no estás asustado, verdad? Un poco. Pero, ¿qué fue eso? ¿Quién está ahí? Es tan extraño. ¿Están bien? Sí, gracias por las velas. Nunca había visto una tormenta tan fuerte. Sí, es muy extraño. Pero seguro que están bien. Bajaré para decirle a mamá que se quede donde está hasta que esto termine. Así era como les gustaba antes escribir las historias de miedo. Las nubes cubrieron el cielo y dejaron caer toda su furia. El viento se oía silbar. ¿Qué fue eso? La ventana. Es la tormenta, ya sabes. Pero, ¿estás temblando? No, estoy bien. No escribe. Piensa que no hay tormenta. Solo escribe. Alex y Zack estaban solos en la oscuridad de la casa. Aquellos escritores habrán terminado ciegos. Necesitamos más velas. No hay problema. Papá tiene muchas allá abajo. Se encontraba solo. ¡Señor Bichar! Papá. Papá, necesitamos más velas. Veamos abajo. Papá, ¿estás por aquí? Zack, ¿dónde está? Nadie saldría con esta tormenta. A menos que... No. ¿Cuál fue la última línea que escribiste? No lo sé. Sí, recuerda. Algo sobre Alex y Zack. Alex y Zack estaban solos en la oscuridad de la casa. Sí, recuerda. Escribiste acerca de la tormenta y esta empezó. Luego sobre el viento y el viento empezó a soplar. Y ahora escribiste que estábamos solos. Estás loca, es solo coincidencia. ¿En serio? Tiene más sentido si pensamos que soy yo el que ocasionó todo. No, tú no. La máquina. Ay, la máquina, claro. Bien, hagamos la prueba. Anda, escribe algo. Vamos a ver si sucede. O... ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Te dejaré muda con lo que voy a escribir. ¿Escucharon? Golpes. En la puerta. No pasó nada, ¿ves? No escuché nada. ¿Qué fue lo que no escuchaste? No abras, por favor. ¿Por qué no? ¿Quién crees que sea? No sé, ni me importa. No abras la puerta. No. Hola, ¿hay alguien ahí? Qué extraño. ¿Qué? No hay nadie allá afuera. Zack, por favor. Zack, por favor, no abras la puerta. ¡No, no! ¡No, no lo hagas! ¡Qué angustia! ¿Quién tocaría? Creo que sería una rama o algo que arrastró el viento. Bueno, una rama golpea, pero tocaron. ¿Entonces qué fue? No escribiste que hubiera alguien detrás de la puerta. No lo puedo creer. ¿Ahora piensas que es la máquina la que controla todo? Pues sí, por eso ella te la regaló. Sabía que tenía poderes y no sabía cómo deshacerse de ella. Pues yo sé cómo deshacerme de ti. Todo lo que escriba sucederá. Si estás equivocada, ¿te callarás todo esto? No me equivoco. Escribe que hay alguien tocando la puerta. Está bien, pero esto es una locura. Empapado, bajo la lluvia, se encontraba Adam frente a la casa. ¿Ves? ¿Satisfecha? No escribiste que tocaba. Está bien, lo haré. Tocó en la puerta del frente. ¿Contenta? ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Cielos! ¿Te interrumpimos? No, solo iba a poner esto en la recámara de mi hermana. Sí, claro. Entra. No, en serio. Y venía aquí por... por algo. ¿Estabas en el pórtigo antes de que tocaras? Estoy tratando de recordar para qué vine aquí. Zack te hizo venir aquí. ¿Cómo? Todo lo que escriba se realiza. Es extraño. Pero no piensen que les voy a creer ese viejo cuento. Y no sé por qué tengamos que convencer a un niñito en pijama de vaquero. Pero lo haremos. No puedo esperar más. No es un juego. Te mostraré. La tormenta cesó repentinamente y todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Lo ves? ¿Nos crees ahora, Adam? ¿Qué tratan de hacer, amigos? ¿Piensan que fueron ustedes los que detuvieron la lluvia? Ah, bien. Te lo probaré una vez más. Mira. No te molestes. Si es que vieras que Adam tuviera dos cabezas, ni uno ni otro te lo creerían. ¡Adam, no! Ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. Escondida en el sótano de Zack. La masa monstruo espera por carne fresca. ¡Qué enfado! Tendré que escribirla otra vez. Nosotros tendremos más problemas que tu escrito. Como la masa esperando por carne fresca. ¿Qué fue eso? Se escuchó allá abajo. Como en el sótano. Bueno, veamos. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo? Se ven... asustados. Estamos bien. Solo que escuchamos ruidos. Del sótano. Debí ser yo. Estaba revisando los interruptores. Oiga, ¿notó algo... raro... allá abajo? Nada inusual. ¿Seguro no había alguien contigo en la parte de abajo? ¿Se encuentran bien? Sí, bien. Solo preguntaba. Bueno, preguntaré a la compañía de luz... en cuánto tiempo habrá energía. Carne fresca. ¿Qué fue eso? Vayamos a ver. ¿De qué hablas? ¿No quieres asegurarte si la vieja máquina tiene o no poderes? Está bien. ¿Tú piensas que todo fue una coincidencia? ¿Vienes? Uy, ¿todavía tienes miedo? Mira, no hay nada aquí abajo. Bueno, podría estar escondida detrás de esas cajas. Espera. ¿No quieres saber la verdad? Que tú estás equivocada. Vamos. Tú lo quisiste. Carne fresca. Carne fresca. ¿Son los guantes de papá? Carne fresca. Cuidado con la masa monstruo. Cuidado con los poderes de Zack. Qué gracioso, Adam. Debería ser actor. ¿De veras lo crees? Sí, de los que salen al mediodía. ¿Y todavía crees que tenemos una máquina encantada? ¿Bueno? Alex, tienes que oír esto. Tengo la mejor historia que jamás haya escrito. ¿Cierto? Sí, claro. La masa monstruo ataca en la tienda de video. Todos gritan y tratan de escapar, pero no lo logran y la masa devora a todos. ¿Es Alex? Ajá. Espera un momento. Invítala a cenar. Está bien. Renten una película para esta noche. Sí, ven a cenar hoy por la noche y te leo mi historia. Está bien. Carne fresca, carne fresca, carne fresca. Me tienes en tu poder. Gracioso. ¿Crees que estás preparado para la venganza del comehombres? La sección infantil está ya. Tienes razón, creo que estoy en la sección equivocada. Vámonos. Oigan, ¿qué pasa? Caramba, ¿qué sería eso? ¿De qué hablan? ¿Qué hay aquí atrás? No, 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 no. Nunca escribí esta historia. ¡Vete! Oye, Isaac, esto es fantástico. No es broma, Adam, vete, corre. ¿Qué es esto? ¿Un globo? No, es un monstruo real. De control remoto. Qué malvado. Veamos. Adam, no, es real. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Es que en realidad no tengo que ir por la máquina. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Ya sabías que vendría. Mi historia fue realidad. La masa devoró a todos en el pueblo, tal como la escribí. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo termina? No lo sé, nunca escribí el final. Pues es tiempo de pensar en uno. Está allá afuera. Sí, bueno, así que la masa desaparece. Eso es. ¡Ahí viene! Jamás existió. Eso es todavía mejor. Así, Adam, estará bien. Lo que sea, pero escribe rápido. ¡Escribe, Zack, escribe! ¡No puedo! ¡Se trabó el teclado! ¡Por favor! ¡No! Ahora estamos en problemas. Espera. Cuando Adam me escribió, no pasó nada. ¿Qué quieren decir? Él escribió que la masa estaba en el sótano y cuando bajamos no había nada. Bueno, ¿y qué con eso? No lo entiendes, no es la máquina, soy yo el que tiene los poderes. Quizá todo lo que tengo que hacer es pensar y la masa se irá. Bueno, entonces piensa rápido. Es cierto, tengo el poder. ¿De qué poder hablas? Nunca lo entenderías.